Asimismo, solicitan la dimisión del Gobierno en pleno, la disolución del Parlamento y, en términos generales, la desaparición del sistema político establecido tras la invasión de Estados Unidos en 2003. La mayor parte de las víctimas mortales son consecuencia de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad que han empleado con asiduidad munición real para dispersar a los manifestantes. El Gobierno, a su vez, ha defendido esta respuesta al asegurar que entre los manifestantes había «delincuentes escondidos» con la misión de iniciar altercados a tiros. Leipzig, 20 de diciembre, DPAEP. Cerca de 10.000 personas han sido evacuadas este jueves por la noche en la ciudad alemana de Leipzig, en el este del país, para proceder a desactivar una bomba de la Segunda Guerra Mundial hallada en la localidad. La bomba británica de 250 kilogramos fue localizada durante la realización de unas obras. La policía ha indicado que en un principio se estimaba que el artefacto tenía un peso de entre 150 y 200 kilos. Una bomba similar fue hallada y desactivada el pasado 3 de diciembre en la zona. En aquella ocasión, más de 8.000 tuvieron que ser evacuadas. El descubrimiento de bombas que datan de los últimos meses de la guerra es frecuente en Alemania y a menudo derivan en evacuaciones de población para garantizar que los trabajos de desmantelamiento se saldan sin víctimas.